Televisión y Movimiento Hola auditorio, concluimos esta semana del mes de marzo y seguimos avanzando con Espacio Ciudadano donde solamente atendemos temas relevantes, temas de interés, temas que hay que analizar y por supuesto tratar de llegar a un punto de acuerdo en torno a estas situaciones que nos preocupan como habitantes de esta gran entidad Oaxaca. Espacio Ciudadano, una programación de MVM Televisión que se transmite en la señal 071 de ICI, también nos puede seguir en internet www.mvmtelevisión.com Marzo, el mes internacional de la mujer, hemos estado abordando de forma intensa este tema a lo largo de estos 5 años que tiene ya al aire MVM Televisión y por supuesto Espacio Ciudadano. Bueno, creo que los medios de comunicación tenemos un gran compromiso para reforzar, apuntalar precisamente este trabajo que realizan mujeres promoviendo los derechos de la mujer. Lamentablemente en el escenario nacional y en el local Oaxaca hemos visto que siguen apareciendo, siguen existiendo, se siguen documentando y seguimos teniendo víctimas, víctimas mujeres en casos de violencia contra la mujer. Hoy, precisamente en este mes internacional de la mujer, pues continuamos con este tema, abordamos puntos interesantes, el punto de vista de una mujer joven activista de derechos de la mujer, es nuestra invitada del día de hoy. La saludo y se la presento con muchísimo gusto, hay demasiado que platicar y créame que no vamos a quitar el dedo del renglón, seguimos insistiendo en estos temas. Es Mesli Jiménez, nuestra invitada del día de hoy, a quien saludo cordialmente y le agradezco el estar presente aquí en este foro de televisión Espacio Ciudadano. Mesli, un gusto conocerte, un gusto saber de este trabajo que está realizando una mujer muy joven, pero además muy insistente y sabes perfectamente hacia dónde vas. Sí, gracias por la invitación. Buenas tardes ya a todo el auditorio. Pues sí, justo soy activista, me considero activista, feminista y sí, es cierto que estamos en un país en completa crisis de derechos humanos y sobre todo en cuestiones de género, ¿no? Que habla también de la ignorancia que a veces todavía tenemos como ciudadanas y ciudadanos respecto a estos temas que no son sólo de las mujeres, sino que deberían de ser de toda la sociedad. Por supuesto que es un tema integral, ¿no? No le compete únicamente a las mujeres resolverlo, le corresponde a las autoridades, nos corresponde a quienes formamos parte de una familia, pero también a quienes somos parte de una sociedad. Exacto. Nosotros decimos que, bueno, finalmente quienes sufrimos esa violencia somos quienes nos movilizamos, pero finalmente hay una teórica que se llama Julieta Paredes, que habla de feminismo comunitario y habla de cómo las mujeres somos consideradas un problema cuando no debería ser así. Las mujeres en realidad, más que ser un problema, tenemos un problema. Y el problema es que el machismo abarca todos los espacios públicos y privados en los que estamos. A ver, ¿por qué considera a la mujer un problema? Se nos ha clasificado como un problema que se tiene que atender en varios discursos, ¿no? En pro de nuestra seguridad, estamos entre los sectores vulnerables. Y hay un discurso de que el problema de las mujeres se tiene que atender. Y eso es bien sabido. Todos consideramos la violencia o las problemáticas de las mujeres justo como eso, como un problema. Y en realidad yo considero que nosotras no somos un problema. Nosotras tenemos un problema, que es el machismo. Eso sí es un problema. A ver, desde el momento en que hay un lenguaje equivocado y al considerar a la mujer un problema, ¿hay también equivocación, hay confusión en la manera en que se atienden este tipo de situaciones? Sí, exacto. Exacto porque se considera que somos... De cierta manera también se nos responsabiliza de esos problemas, ¿no? Y no es así, no es así. En realidad, yo creo que más allá del lenguaje se ha utilizado como se ha querido, ¿no? Y lo podemos ver desde que tenemos un lenguaje androcentrista, ¿no? El lenguaje androcentrista es el que considera al hombre como el centro de todo el universo, ¿no? Y entonces es, cuando hablamos, hablamos de los derechos del hombre, que así estaba en la Constitución también, ¿no? Los derechos del hombre. Y nosotras decimos, a ver, desde diversas partes filosóficas, teóricas, en realidad tenemos que ser nombrados. Lo que no es nombrado no existe. Y nosotras somos mujeres. Y porque así también se nos ha clasificado en una cuestión de género, ¿no? El género como una construcción social, no una construcción dada ni biológica. El sexo sí es una cuestión biológica, que es, somos hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos órganos diferentes que nos caracterizan. Pero el género es una construcción que se ha ido creando por la sociedad y que entonces te dice que tú, por el género, mujer, tienes que vestir de tal forma, tienes que hacer tales cosas, tienes que cuidar la casa, y tú, hombre, tienes que irte al trabajo. Bueno, eso afortunadamente muchas ya lo estamos sobrepasando. Decimos, yo como nueva generación, ¿no? Las nuevas generaciones, las generaciones jóvenes estamos preocupadas porque nos encontramos en un sistema de justicia muy frágil, muy frágil, porque también nosotras consideramos que somos nosotras quienes tenemos que empezar a forjar el futuro también y crear condiciones dignas para vivir como mujeres y dejar también condiciones dignas para las demás compañeras que vengan, para las demás mujeres que vienen, ¿no? Entonces, que es algo que tendrían que hacer todas las personas de todas las generaciones para, de cierta manera, dejar en el piso una mejor vida para nosotras y, sobre todo, calidad de vida, que es lo que pedimos muchas mujeres. ¿Ya se dio este despertar generalizado de crear e imponer esos derechos que la mujer tiene? ¿Lo hay o todavía falta mucho para avanzar? ¿Estamos caminando a paso lento? ¿Vamos con paso seguro? Pues, en general, se ha tardado mucho, llevamos históricamente, si hacemos una línea del tiempo, desde que es la creación de, desde que empezamos con los asentamientos, finalmente con la propiedad privada, etc., pues nos empezamos a establecer y posteriormente vienen justo las antiguas civilizaciones, se les da un trato diferente a las mujeres, pero viene ya esta cuestión de la religión y entonces a nosotras se nos empieza una, en esas épocas se empieza una casa de brujas, ¿no? A partir de la edad media, de la edad moderna, ¿no? También, sufrimos esta violencia por luchar por nuestros derechos. Esta lucha que nosotras estamos siguiendo no es de ahora. El voto no lo podíamos tener en los 50 todavía. O sea, estamos hablando de que apenas hace 50, 60 años, nosotras ya estábamos empezando a votar. No, y ve apenas hace un par de años, un año, cuando mucho se le da esta inclusión a la mujer en la vida política. Apenas se tipificó los delitos, el feminicidio. Claro que en comparación de nuestra historia vamos un poco lento, pero justo ahora vamos ya muy encarreradas muchas. ¿Sientes que sí han ganado espacios? Sí hemos ganado espacios, ¿no? Finalmente, yo hablo por mí, ¿no? Y sí, convivo con muchas mujeres muy valiosas, todas que están luchando por una mejor vida para nosotras, compañeras. Pero yo puedo decir que sí, que yo en mis privilegios, porque somos privilegiadas muchas personas, cuando justo no deberías, lo que hablábamos, no debe de haber privilegios, debe de haber derechos. Todos deberíamos tener derecho a la educación, derecho a los servicios de salud, etc. Y sí, se han ganado cosas porque ahora yo puedo estudiar, y muchas compañeras, muchas, mis abuelas, por ejemplo, no podían hacerlo, ¿no? No podían tener esta educación, ¿no? Mis bisabuelas, etc. Pero ahora sí se nos ha abierto puerta a las mujeres a nuevos espacios, ¿no? Pero sobre todo, nosotros nos estamos abriendo camino de cierta manera luchando, porque no es que se nos dé el espacio por voluntad propia. El espacio nos lo hemos tenido que ganar nosotras con las luchas que se han dado. Y en esas luchas se han perdido a muchas compañeras, que no dejaron caer los ideales, y que justo nos dejan esta ola de beneficios que ahora tenemos, que en realidad son derechos, no beneficios, son derechos que todas deberíamos de tener. De esto vamos a hablar, regresando del siguiente corte, Mestli Jiménez, activista en derechos de la mujer, auditorio. Esto es Espacio Ciudadano, transmisión que es posible a través de la señal 071 de ICI. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628 ¡Adiós! 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 ¡Gracias!